Empoderadas, un podcast de Iván Lozano. Bienvenidos, bienvenidas a Empoderadas. Soy Iván Lozano, periodista, y en este podcast repasaremos la trayectoria de mujeres fascinantes que encarnaron el empoderamiento mucho antes de que se pusiera de moda. Hoy os traigo un perfil lleno de vivencias, pasión por la comunicación y una voz inconfundible que ha resonado en los corazones de muchas personas. Estamos hablando de Teresa Berenguera Salsina, más conocida como Terevere, una figura emblemática en el mundo de la comunicación. Originaria de Castellar del Vallés, en Barcelona, Terevere es una mujer de letras y comunicación. Con una licenciatura en Ciencias de la Información y Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha recorrido un camino impregnado de conocimiento y experiencia. Su pluma ha dejado su huella en publicaciones como El Correo Catalán, El Diario Abui o la revista Diez Minutos, entre otras. Y su voz ha resonado en las ondas de la radio, desde Radio Asociación de Cataluña hasta Cataluña Radio, siendo una presencia familiar en los hogares catalanes y españoles. Pero su presencia no se limita a las palabras escritas o habladas. Terevere se ha adentrado en el mundo de la televisión, colaborando en reconocidos programas como Tómbola, Sálvame y siendo parte del equipo de producción de Ángel Casas Show en TV3 primero y después en Televisión Española. Su rostro se convirtió en un acompañante habitual en las pantallas durante los vibrantes años 90 y principios de los 2000. Terevere es mucho más que una periodista del corazón. Es una voz que ha conectado con generaciones, una presencia que ha divertido y que ha entretenido en los medios de comunicación con su pasión y su dedicación. Hoy, en Empoderadas, Terevere. Terevere, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien. Nada empoderada. Es que eso de empoderada es algo como muy grande, ¿no? Y yo soy muy chica y además soy baja de estatura, metros 60, casi no puedo llevar tacones, por lo tanto siempre me veo muy bajita y muy baja en ese sentido porque en el mundo de la información donde, evidentemente tú ya has explicado lo que he hecho, siempre he querido ser una más, muy pequeña, muy sencilla, pero una hormiguita, eso sí. Entonces, claro, empoderadas es como... Bueno, lo eres un poco, ¿no? Porque también nunca te has callado. No. Y nunca te han callado. No. Es así el gran problema, ¿eh? Una gran... O sea, las dos cosas son compatibles, a mi manera de entender. Te tienes que callar porque hay cosas que no puedes contrastar ni puedes comprobar, por lo tanto tienes que callarte, eso es así, y tienes que hablar muy claro para que lo que transmite es la gente lo entienda muy con palabras muy de sujeto, verbo y predicado, que llegue, que llegue lo máximo posible, ¿no? Y eso es lo que he hecho. No he hecho nada, no he inventado nada. Todo está inventado. Sí. Y ahora mismo, ¿en qué momento te encuentras? Yo me encuentro en un momento muy divertido. Yo siempre he procurado ser muy divertida, uno de los momentos más terribles que puede pasar el ser humano en la vida, porque la vida te da de todo para que sea muy concreto. Es un arcoiris donde se encuentra todo, ¿no? Y entonces ahora, como siempre, es un momento muy feliz, también te puedo decir. También es verdad que mi vida profesional está muy calmada, pero no está como otras épocas que siempre andaba de avión en avión, de tren en tren, de autobús en autobús, y a ver qué es lo que pillaba, que es otra historia. Ahora estoy más tranquila, tengo una colaboración en un diario online, que es Diario Siglo XXI, en donde solo hago entrevistas y hago entrevistas a personas y a personajes que a mí me interesan. O sea, que no tengo ninguna imposición, que es verdad, en algún programa de radio, de televisión, tienes que escribir. Siempre tienes la voz del editor que te dice, nosotros tenemos esta línea editorial y, por lo tanto, tú tienes que estar en este campo. Ahora la línea editorial la marco yo y me la aceptan. Y eso es lo que más me gusta. Eres una mujer que, Teresa, que te has enfrentado a muchas adversidades. No es un secreto que tuviste la polio, ¿no? Ah, no, claro. De pequeña. Y que estuviste, que te estuvo a punto de costar la vida, ¿no? Las cosas, las cosas como son, ¿no? ¿Cómo afronta una niña todos esos problemas de salud? Ah, bueno, yo era una loca, ¿eh? Una loca de la vida, porque yo cuando tuve useo de razón, ya tenía la polio. Yo tuve la polio a los 17 meses, gracias a Franco, ese matador de mujeres y de hombres, que decidió que los niños no tenían que estar vacunados de la poliomielitis. Y hubo la gran desgracia de que murieron muchas personas, niños, porque la mortalidad infantil, la llamaban. Murieron muchísimos niños. Fue como una pandemia. Yo me salvé. Pero cuando me hicieron un diagnóstico, el primer diagnóstico que me hizo el médico, les dijo a mis padres, esta niña lo más fácil es que esté toda la vida en una silla de ruedas. El médico le dijo a mis padres, yo lucharé hasta el final para que su hija pueda andar. Ustedes tienen que creer en mí. Y su hija, cuando tenga abuso de razón, le tienen que hacer comprender que ella también tiene que luchar exactamente igual que los padres, que el médico y que ella misma. Pero de cualquier forma, eso, cuando tú naces y te das cuenta de que la vida te ha puesto un regalo envenenado, que es de luchar desde el momento en que tú tienes sentido de la vida, que es a los tres años, más o menos, cuando tienes tus primeras historias de que eres un niño, que tienes una circunstancia distinta. Porque yo vivía en un pueblo y era distinta a todos los demás niños. Yo no andaba. Mi madre me llevaba con el cochecito y las mujeres veían ese cochecito, veían a esa niña y decían a mi madre, ay, qué guapa es y qué ojos tan preciosos tienes. Pero qué lástima, verdad, papeta, yo estuve luchando hasta los 15 años por esa enfermedad. Y luego me quedó la cojera. Y luego he sido coja toda mi vida. Pero eso, ¿qué es lo que me ha impedido ser? ¿Mis universo? Bueno, tener una medalla de oro por haber competido en unas, yo qué sé, en unas, yo qué sé, como un atleta, un atleta que no es discapacitado, sino un atleta normal y corriente. Bueno, pero lo demás lo he hecho todo. Sí, sí, ha sido muy capaz. Porque además, claro, ¿sabes qué pasa, Iván? Que yo no andé hasta los 10 años. Y tengo una historia increíble hasta que no andé. Porque claro, yo tenía, cada dos años había una intervención. A mí me ha intervenido de la pierna 15 veces, que eso es que significa, pues que esas 15 veces han hecho posible que yo andara y que no estuviera en una silla de ruedas. Pero otras personas puede que hayan estado operadas 15 veces y que tampoco hayan conseguido eso. Yo lo conseguí, pues mira, lo conseguí, no sé por qué. Porque el médico supo, porque mi cuerpo reaccionó a lo que es el médico. Pero antes de esos 10 años, mi madre estaba harta de mí, pero harta de mí porque todo el día cantaba. Estudiaste periodismo y empezaste a trabajar en tu carrera periodística. No, yo empecé a trabajar los 13 años en una farmacia del pueblo. Y trabajaba de día y estudiaba de noche. Todo lo que me faltaba porque estaba en cuarto. Cuarto de bachillerato, quinto, luego pasar, sexto pasar y ir a la universidad. Pero en ese tiempo yo trabajaba porque en el momento en que yo ando, a los 12 años decido ser periodista. Pero no tenía ninguna manera de saber cómo. En el pueblo no había más que un semanario local que lo hacían en la iglesia y que pronto yo me puse allí a trabajar. Los señores que estaban allí tenían 50 años y a mí me parecían ancianos. Entonces a mí me dijo el cura, ¿qué quieres hacer? Y dije, yo quiero poner aquí el racón juvenil para que toda la gente del pueblo pueda colaborar. La gente que yo conocía, que nos movíamos en unos ambientes. Entonces yo les monté a todos la responsabilidad de que hicieran sus artículos en el racón juvenil. Y en ese racón juvenil yo empecé a despuntar en el pueblo como la persona que iba a ser periodista. Pero yo trabajaba y estudiaba. Había la pescatera del pueblo que su hija también quería ser periodista, que era Maribel, que era amiga mía. Y un día hicimos pellas, no sé cómo, y nos fuimos a Radioscop, en Radio Barcelona, hicimos una entrevista a Joan Manuel Serrat para el semanario, que bueno, que fue toda una revolución en el pueblo. Estas dos chicas desaparecen, no sé qué. Y otro día hice pellas también de trabajar, o sea, que no sé qué les diría porque no me acuerdo en estos momentos. Y me fui al correo catalán a decir por qué en las hojas esas que salían en el correo catalán que hablaban de los pueblos colindantes y no hablaban de Castellano de Vallés, tan importante. ¿Y qué pasaba? Entonces yo fui a preguntar, que me dieran explicaciones. Entonces me dijo el rector jefe, es que no tenemos corresponsal. ¿Ah, yo te serviría? Me dijo, bueno, ¿cuál es el acto más importante que hay ahora? Ah, bueno, pues dentro de nada van a cantar las caramellas. Me dijo, bueno, ¿tú crees que es una cosa importante? Yo, sí, sí, seguro creo que es muy importante. Le dije, bueno, pues tú me haces una una crónica. Una redacción, me dijo él, porque me vio muy joven, claro. Entonces la redacción se la mandé y me dijo, y si tú la ves publicada en el diario, es que ya eres nuestra corresponsal en Castellano de Vallés. Y así empecé. Qué bueno, en el correo catalán, que ya está desaparecido, ¿no? Y cómo fueron esos inicios cuando ya dejaste Castellar y ya trabajabas en Barcelona para el correo catalán. No, 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 yo fui corresponsal del correo catalán, luego del pueblo, luego del pueblo de al lado, porque claro, el pueblo se hizo pequeño, de la comarca. Y entonces yo ya fui a estudiar por la noche también a Sabadell, y allí sí me veraron mucho las puertas, en Sabadell, Barcelona, y a los 17 años me contratan en el correo catalán para auxiliar de la redacción, que ahora sería una becaría, pero cobraba, muy poco, pero cobraba. Y Tere, Tere, Peré, ¿en qué momento decides cambiar la información general por la prensa del corazón? Fue en el correo catalán. En el correo catalán yo hacía, ya cuando estaba redactora, hacía una información, estaba en la sección de espectáculos. Porque cuando yo llegué allí, el redactor jefe me dijo, mira Tere, ¿ves todos esos señores tan guapos aquí? Estos chicos tan increíbles, son los mejores periodistas, mejores preparados, que tienen la mejor sección de Barcelona. Y tú no estás a este nivel. O sea, un arma machista que yo viví. Y entonces yo me callé, porque tenía que callarme, y entonces me dijo, y tú vas a ir a espectáculos. Entonces el redactor jefe de espectáculos me dijo, mira, aquí tenemos una página, la mayormente esa página son anuncios, tienes que organizar tu vida para sacar noticias y tal. Bueno, yo me fui moviendo, 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 y me dieron la... Al final, un día, bueno, un día llegó Martí Gómez y dijo, tiró la carpeta encima a la mesa, y dijo, hoy ha pasado algo increíble. Madame Carmen, que era una prostituta de lujo, que tenía unos señores muy importantes del mundo de la... de la sociedad y de... bueno, gente muy importante, que eran sus clientes. Y las personas que ejercían supuestamente la prostitución, yo no conozco ninguna. Entonces yo dije, yo las conozco a todas. Claro, como vivías en el Raval. No, 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 no. Yo conocía, porque yo hacía... yo hacía entrevistas ya para otras revistas. Entonces yo conocía a las señoras, pues que eran Susana Estrada, Blanca Estrada, Gisya Paradis, Agatha Liss, María José Cantudo. Entonces él me dijo, ponte aquí, delante de todo el mundo, llámalas y les pregunta. Y yo, cogí el teléfono. Oye, soy María Teresa, porque yo soy María Teresa Berengueras en ese momento. Soy María Teresa. Y yo ya sé que eso no es cierto, pero te lo tengo que preguntar por qué es para contrastar. ¿Tú eres puta? Pero no, porque entonces yo explicaba, Madame Carmen ha cerrado la tal y hay unos señores muy importantes y dicen que tú estás en la lista. ¿Pero qué dices? ¿Tú me conoces, María Teresa? ¿Tú sabes yo qué hago? Entonces me repite lo que... Y pasé toda la tarde así. Y todos esos maravillosos redactores que había estaban callados, quietos, en sus sillas, esperando todo, escuchando todo lo que yo decía. Porque a cada uno era, tú eres puta. Y al final Martí Gómez en su columna, que tenía esa de ver, oír y callar, que era de los tres monos, ver, oír y callar, dijo ayer Teresa Berengueras, María Teresa Berengueras, con una conversación indescriptible, supo que ninguna de esas chicas tenía ninguna implicación con este tema. Curioso. Sí. Y al cabo de dos meses me dan las páginas centrales. Porque me dice el redactor jefe que antes me había dicho que los hombres dan. Me dice, no, hemos pensado que todas esas pequeñas noticias que hay, rodajas en Barcelona, el estreno de Liceo, el estreno de cuando empieza la temporada del Parado de la Música, ahí hay noticias. San Jordi, cuando tú vas a ver a la reina que va a lo de San Jordi o a las conselleras o no sé qué, a los políticos con sus mujeres que estrenan vestidos, que alguna tiene carreras en las medias, que una vez yo lo publiqué eso, la reina emérita llevaba una carrera en la media. ¿Sabes? Claro, ellos, había mucha cosa. Todas esas cosas son píldoritas y las vamos a poner en las páginas centrales. En las páginas centrales se llamaba El dulce encanto de los populares y en el centro había un corazón. ¿Y tú crees que la prensa del corazón es un género de segunda categoría? No. Yo siempre he dicho que no. Y Tere, ¿has tapado muchos escándalos? No. Es que, a ver, el tema es que cuando yo hacía la mal llamada prensa del corazón, los escándalos eran inexistentes. Porque los propios... A ver, un escándalo, te lo tienen que contar ellos. Tienen que decir, yo me acuesto con una señora y estoy casada con un señor. Y tengo tres hijos, los cinco o ocho de este señor. Si eso no te lo cuentan ellos mismos, tú no les puedes ocultar nada. Puedes presumir la presunción, la suposición, la puedes tener. Y puedes empezar a trabajar todas esas suposiciones. Pero jamás llegas al final. Jamás. Pepa Flores, Marisol, si ella no hubiera contado todo lo que contó que pasó con los goyanes, nosotros no lo podríamos haber dicho jamás. Pepa tenía tetas y se las enrollaban como si fuera una rodilla hinchada. Para que no se viera que una niña que estaba creciendo, que ya llegaba a la pubertad, ya llegaba a la adolescencia y que por lo tanto crecía y era ya casi una mujer. Querían que siguiera siendo una niña. Eso, si no te lo dicen, no lo puedes saber. Y yo, por lo tanto, no tengo por qué esconderme. Lo que sí es cierto es que lo que hemos escondido mucho, porque si no lo escondíamos nos quedamos sin trabajo, era lo que pasaba en la Casa Real Española. O sea, Juan Carlos, que tenía amantes, lo sabíamos todos. Que tenía negocios, lo sabíamos todos. No sabíamos qué negocios ni cómo. Lo sabíamos todos. Muchos periodistas hemos sabido dónde se han hecho las fotos de este, el emérito, con una señorita, con otra señorita. Y a una amiga mía, 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 está en la Mallorca. Chocó con un coche. Y la mujer, esta amiga mía, le dijo a la otra... Bueno, la otra no escapó, pero se fue. Dijo que ya hablarían. Y en Mallorca le dijeron, oye, que no. No hagas nada con esta. Es la reina sin corona. Es la señora que está con el Juan Carlos. Por lo tanto, tú vas a padecer siempre esa circunstancia de haberle hecho pagar. Un choque, que no fue grave, pero era un choque. Por lo tanto, esa señora tenía que tener un seguro. Y no lo hizo. Porque la gente del mismamente, Palma de Mallorca, le dijeron, oye, olvídate. Todo es maravilloso. Todo es de color de rosa. Claro. Vale. Que el emérito y la emérita no se querían y vivían separados y hacían esa cosa de estar bien y no estarlo. Eso lo sabíamos todos. ¿Cómo lo decíamos? Alguna gente que intentó decir lo mínimo, lo mínimo, lo más mínimo de lo más mínimo, le mandaron un inspector de Hacienda, que es lo mínimo que te pueden mandar. O si no, condenados al ostracismo, ¿no? Perdón. Si no, condenados al ostracismo. Ah, sin trabajo. Mira, yo cuando trabajé en Crónicas Marsanas con Xavier Sardá, el primer día que nos reuníamos todos, cada día en el programa hacía la reunión de todo el equipo en el mismo plató y en la misma mesa donde se iba a pasar todo. Entonces él dijo, mira, podéis hablar de todo con claridad, siempre que esté contrastado, siempre que sea verdad. Si no queréis tener problemas, no habléis de los miembros de la Casa Real Española. Si queréis hacerlo, hacedlo. Pero que sepáis que habrán consecuencias, probablemente. O sea, Sardá. En Crónicas Marsianas, que todo el mundo veía Crónicas Marsianas, pues él avisaba a la gente. Otra cosa es que tú, si tenías una noticia súper contrastada, la pudieras dar, pero no se podían contrastar las noticias. Tú llamabas a Casa Real y decían, eso es un asunto privado. Claro. Porque además estabais en una época aquí en Barcelona, en una época que estabas tú, que estaba Chelo García Cortés, que estaba Parada, que estaba Pilar Eire, que estabais muchas grandes y grandes del periodismo, ¿no? Las juergas que os habréis corrido aquí, ¿no? No, pero yo un día... A ver, sí, hombre, claro. Pero yo nunca me acosté con Bárbara Rey, por ejemplo, Chelo García Cortés. Pero no me es una cuestión de gusto. Está clarísimo. Pero yo lo tengo claro. No me refería a eso. No, no. Pero quiero decirte que con Bárbara yo no me la creía. ¿No? No, porque ella me decía, yo tengo una relación con el rey. Soy muy amiga del rey, me lo decía, ¿eh? Y yo me decía, esto te está tomando el pelo. Yo soy muy amiga del rechac. Ahí sí pude saberlo, ¿no? Me abrió su... Su maletín, digamos, de joyas. Y había una joya que le había regalado el rechac. Y unas joyas que supuestamente se las había regalado Juan Carlos I. Luego ha dicho que no, que Juan Carlos nunca le había regalado nada. O sea, había... Pero yo sí un día supe por una íntima amiga suya que ella y el rey se veían en una casa del ensanche de Barcelona. En un ático. Y no me lo creía. No me creía a esa amiga, ni me creía a ella, ni a nadie. Pero dije, bueno, es la mañana. No tienes nada que hacer. Vas a ir a ese sitio. Y fui a un garaje. Entré. Me puse detrás de un mazacón para que no me vieran. No me viera nadie que pudiera entrar. Y entra un coche normal y corriente. De esos que les llaman autolitarios, ¿no? Pequeño. Utilitarios, sí. Utilitarios. ¿Cómo era? Utilitarios. Un R5. Sí, sí, un R5. Un R5, creo que era un R5. Era en la gama esta, ¿no? R5, 127 y tal. Entonces entra, cluc, se baja un señor. Ese señor era el rey, emérito. Entra por el ascensor y supuestamente va al ático, ¿no? Porque ¿a dónde iba? Si no, a la de tercero o segunda a pedirle aceite o al sal. Y entonces dije, ah, y así me voy corriendo. Bueno, corriendo es un decir, porque yo no he corrido nunca. Pero bueno, corriendo muy rápidamente al correo, que todavía estaba en el correo. Entonces digo, tengo una gran exclusiva. Explico la exclusiva y me dicen, esto no lo vamos a preguntar nunca. Ah, ¿no? ¿Por qué? Que es verdad, yo lo he visto. Yo lo he visto. ¿Y qué tienes para mostrar que tú lo has visto? Ay, me lo dijo una amiga de ella. Bueno, ah, y esa amiga, si vamos al juicio, irá al juicio. No, nada. Bueno, esa es la historia. Bueno, y además, cuando Lola Fueres tenía un amante, que lo tuvo, los gitanos de gracia... Uy, ¿algo he dicho quién me dijo? Bueno, no. Algunos gitanos de gracia me dieron muchos datos. Y yo tenía toda una carpeta, de todo contrastado. De Lola, maravillosa, con este chico, que formaba parte de su grupo de bailarines y tal. Y bueno, yo iba a dar la noticia, porque ya la había trabajado mucho. Entonces, en el correo me dijeron, después de decirme muchas veces que no, que no, que no... Bueno, ya está, está todo contrastado, pues venga, dilo. Ese mismo día, me llama otro gitano, muy conocido, muy querido por mí, y él me quería mucho a mí también. Me dijo, Teren, no publiques nada. Si publicas eso, lo vas a tener muy complicado. Y no quiero que te pase nada. No para que me pasara nada físicamente. Físicamente, sí. Pero para que te oigas palabras extrañas y malsonantes. Y eso, lo corté yo. Esconder de una cosa a Lola Flores no era grave tampoco. Ella lo contaba todo, menos eso. O tú la llegaste a entrevistar. Yo, la Lola. Bueno, ibas al... Lola era... Era maravillosa. Lola era maravillosa. Actuaba, se agotaba, y tú ibas al camerino y tenía todavía otra actuación más para ti que no estaba preparada. Porque te decía... Se levantaba la falda, chuc, y te cogía la mano y toca aquí esta barreja a ver cómo la encuentras de sana. La tocabas y era una roca. Una roca de fuerte que estaba. Fuerte. Ahora, lo que no dejaba ver en los pechos. ¿Por qué? Porque estaba operada del pecho. Porque tenía un cáncer de pecho que lo tuvo durante muchos años. Y la única cosa que hacía era distraer. Distraer. El que tú le pudieras preguntar por eso que ella no quería hablar porque la palabra cáncer la ponía muy nerviosa, la ponía enferma. Y ella lo tenía, pero le luchó años y años y años con ella. Y, en cambio, te mandaba la mano a la barriga para que vieras lo fuerte y maravillosa que estaba para hacer un concierto de dos horas. De dos horas. Era única. No hay otra. Ni sus hijas. No llegan al volante de Lola Flores. Sus hijas son distintas. Yo soy amiga de Lola, de Lolita, que es maravillosa, es encantadora, es humana, tiene mucho arte. Pero es distinto el arte. No tiene nada que ver. Y el de Lolita y el de Rosario tampoco tienen nada que ver. Aunque la gente dice, Rosario es igual que su madre. Todos son hijos de su madre. Y todos entran algo. Pero no es Lola Flores. Lola Flores solo ha habido una. Y si yo te digo el nombre de Ángel Casas, ¿qué representa para ti? Bueno, ha representado. Yo he aprendido televisión con Ángel Casas. A trabajar en televisión. Ángel Casas le conocí en el correo catalán. Lo contrataron como una estrella porque Ángel Casas era una estrella. En el año 79 lo contrata para que haga una colaboración. Porque él hacía televisión hablando de Bob Dylan, que conocía personalmente. Hablando de los Rolling Stones, que los conocía personalmente. A una persona que conocía los Rolling Stones. Y Bob Dylan. Y a toda la gente española y no española que te puedes imaginar. Él había estado en la isla de Guay. Claro. Esta persona le tenían que contratar. Y Ángel en ese momento era un terremoto de pasión en cuanto a que daba las vueltas por el mundo. Y el día que él ponía la colaboración en el correo, a mí me ponen de su coordinadora. O sea, el día que él tenía que entregar la nota, a las 10 de la mañana yo estaba en el correo. Y iba detrás de Ángel que le tenía que encontrar debajo de las piedras. Porque antes la radio, la televisión y los diarios eran artesanía. Se hacía y tenían un cierre. Tenías que entregar en ese momento lo que había que publicar. Porque se tenía que cuadrar. Lo tenían que cuadrar un señor en una mesa con un papel. Entonces tenían un límite. Ángel siempre entregaba el límite. Él no venía muchas veces, lo pasaba por el límite vista, pero lo tenía que llamar por teléfono. Él estuviera donde estuviera, aunque estuviera en Vancouver. Tenía que llamar para que lo... Entonces yo lo perseguía todo el día. Y él se quedó con este rollo, supongo. Con este rollo. Teníamos una buena relación, pero una relación de relatora y de estrella que tiene que entregar su trabajo. Entonces, en el año 1983, el 31 de octubre... Ay, no, perdón, de noviembre. De diciembre. Que era fin de año. Me llamaron a la hora de comer a mi casa ya de Barcelona. Que ya tenía casa, ya había podido alquilar una casa y todo el rollo. Entonces me llamaron. Y era ángel. Y yo pensé, qué simpático que te llamas para desearte un buen año, ¿no? Ella me dijo, mira, te llamo porque... Bueno, aparte de felicitarte el año, así, claro. Pero quiero hacerte una propuesta que a lo mejor te parecerá inverosible e increíble, pero tiene que ser muy rápido. Y dije, bueno, pues, ¿qué día quieres que quedemos? El 2. Vamos a comer el día 2. Y el día 2 me hacen una propuesta para que el día 7 del año... De enero de 1984 empiece a ser guionista de Ángel Casas Show. Me explica el proyecto, me explica cómo es. Y a mí me parece brutal. Porque, claro, yo salía de un periódico. No salía, estaba en un periódico. Entonces yo dije, uy, yo tengo que pedir permiso. Pues te va, que te den permiso. Pides permiso. Yo pedí permiso. Me dieron permiso. Porque yo por las mañanas trabajaba por la tarde en el diario y por la noche. Las mañanas las tenía libres, de alguna manera. Cuando, si trabajas por la noche te levantas tarde. Pero no, no, no. Yo iba a trabajar. Había que comer. Tenía que trabajar. Y la oferta esa era brutal. Y allí aprendí a hacer guiones. Porque estábamos con Xavier Serdar, con Jordi Beltrán, con Xavier Montaña, con Ana Cortadas. Y un tiempo con Kim Munso. Hombre, con toda esta gente. Yo tenía que aprender. Por muy burra que fuera, yo tenía que aprender. Y yo me acuerdo que en las primeras pruebas que hicimos, o a primeros días que nos encontramos, con Salda, como éramos jóvenes, todos éramos muy jóvenes. Nos reíamos, nos poníamos debajo de la mesa. Hacíamos unas burradas. Y luego, al poco tiempo, Ángel descubrió que yo podía hacer otra cosa. Me quitó de hacer de guionista. Me hizo coordinadora general del programa, que era mucho más trabajo. Por el mismo precio. Y que hacía eso. Que yo tenía que contactar con la gente que él tenía todas las semanas. Y que se sentaban en el sillón o en la silla de Ángel Casasol para ser entrevistados. Y ahí empecé a conocer a la gente más increíble del mundo que me enseñó. Y aprendí a hacer periodismo. Y aprendí a buscar gente que no sabía ni dónde estaban. Te tocaba hacer producción, ¿no? Por ejemplo, quiero entrevistar. La producción era otra cosa. Quiero entrevistar a Julio Iglesias, ¿no? Que lo llevó al programa, ¿no? No lo llevó, no lo llevó. Julio, en ese momento, estaba en su destajamiento de triunfar en América. Él ya no le interesaba nada de Europa. Ya conocía todo. Y nosotros, como yo conocía a todas las novias de Julio, empezamos a que vinieran invitadas al programa todas las novias de Julio. Yo siempre le decía a Julio, traemos a Delcy Nunes. ¡Ay, magnífica! Una brasileña estupenda. Le hice una cena en no sé qué, en una playa brasileña, con toda una mesa, con la mantelería de hilo y de plata y no sé qué. Nos hicimos unas fotos para Lola, porque él es de Lola toda la vida. Entonces yo dije, bueno, ¿y cuándo vienes al programa? No, 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 no podré venir. Es que estoy triunfando con el 1001 Bel Air, que era un gran lanzamiento americano, que la CBS había propuesto para él. Y con Sidney Rom, ¿qué decirte, Sidney Rom? Sidney, que es como mi hermana. La conocí en un programa de la televisión francesa que le hacía un homenaje a Julio Iglesias. Entonces, el día antes me dijo, yo me encuentro con Julio, le dice, mira, mañana vendrá Sidney Rom. Ella se sentará allí, yo me sentaré aquí. Tú harás las fotos desde aquí. Esto será una exclusiva para ti. Y con esta chica yo tendré un romance. O sea, lo tenía todo preparado. Y así fue. Y además es verdad. Bueno, pero de todas formas, de todos los personajes que conseguiste para el programa, ¿cuáles son los que más te impactaron? Si me tuvieras que decir tres. ¿Tengo que decir tres? Sí, dime tres solo. ¿Solo tres? Bueno, Robert Michum. Oh, Robert Michum. Es que era el canalla más grande que he conocido en mi vida, pero el más educado. O sea, tenía una... Nos robó el corazón a todo el equipo. Luego, todas las mujeres, muchas mujeres que pasaron en el programa, a mí me gustaron mucho. Por lo que decían, por cómo eran... Caterine Dene, por ejemplo, me pidió que la acompañara a todos los museos que hubiera en Barcelona, que a ella le encantaban. Y otra vez que vino Valencia, me llamó para que yo me fuera a Valencia con ella, para que también le enseñara a todos los museos de Valencia. O sea, Caterine era más... Pero es que, no sé... Bueno, claro, me impactó porque era muy guapo. No, era muy seductor, más que guapo. Seductor era Richard Gere. Richard Gere vino con la princesa esta, Sofía de Asburgo, que entonces hacían una cosa para unos niños pobres de un aldea SOS, SOS, y eran novios, pero no lo querían decir. Entonces, ella tenía un camerino y el otro camerino. Yo estaba en el camerino de ella, hablando con ella, para contarle cosas del programa y no sé qué. Y en ese momento, ¡cluc! Abren la puerta sin llamar nadie. Ella era Richard Gere. Y yo le digo, ¡jo! Era, llevaba una camiseta estilo barlón blando para que te hagas una idea de América en chícolón. ¡Ah! En blanco. Y un tejano y la cremallera abierta. Pero no que se le entreveía el calzoncillo, que era blanco también. Y entonces yo me quedé. Pero yo tenía que guardar mi exposición, porque yo era una persona importante desde el programa, que tenía mucha responsabilidad, y no me costaba hacerlo. Entonces, él le venía a pedir a ella el toothpaste, la pasta dentífrica. O sea, y eso era la prueba irrefutable de que los dos compartían como mínimo maleta. Por lo tanto, compartía en cama. Entonces, ella me lo presentó, él me dice muchas gracias, sonrió, que tenía esa sonrisa encantadora y tal. Y me encontré con Richard Gere en otra vez que vino, anterior o posterior. Posterior sería, bueno, no sé, si era anterior o posterior. O sea, importa poco. Entonces, yo le fui al hotel y él estaba hablando en recepción por teléfono. Bueno, ya me esperé. No sabía con quién hablaba. Cuelga el teléfono y me dice, ¿tú crees que me tengo que casar con esta chica? Y yo no sabía de quién me hablaba. Y yo dije, ¡ah! Eso sabrás tú. Oye, no sé de quién me hablas, pero seguramente no la conozco. Y me dijo, ¡ah! Me lo dijo él. Es de Cindy Crawford. Y yo, ¡ah! Men, pero seguramente que te gusta. ¿Estás enamorada? Pues cásate con ella. Claro. Entonces, tiempo después conocí a Cindy Crawford, que no vino al programa nunca. Y Cindy Crawford ese día estaba de los nervios. No había nadie que la aguantara. Y le dije, bueno, vaya entrevista de espera, Tere. Pero que no era para el programa, era para otra historia. Entonces le hice una entrevista de 20 minutos, que estuvo maravillosa. O sea, que los actores, las actrices, toda la gente que está en este mundo, sabe medir sus tiempos. Hay otro actor que me impactó muchísimo porque era muy imbécil, pero muy guapo. Es el más guapo de todos, Adán Dolón. El más guapo, más guapo. Recibió a los guionistas de Ángel Casa Show en el hotel. Entonces, llevamos los papeles, como tú, llevamos los papeles con la información que teníamos de él para contrastar. Y él cogió los papeles y los tiró todos al suelo. Dice, ya veré lo que digo luego. Y quedamos, porque teníamos muy buena relación, y dije, mira, Ángel, no hay que decirle esto. No, poned lo que queráis, y entonces Ángel en el directo ya se espabila con él. Porque él, en el directo estuvo genial, maravilloso, estupendo, para avisarle, pero de alguna u otra manera le hubiera matado a palo. No se puede ser violento y nunca lo fuimos, porque no lo éramos. Pero esa reacción de tratar tan mal a una gente que hace un trabajo, hombre. Hace algunas semanas abrió este podcast la gran Teresa Jimpera y nos habló en la entrevista de cuando vino a España una celebridad tan importante como fue Rod Hudson, que vino precisamente al programa de Ángel Casas. Resulta que él ya estaba muy malito, ¿no? No lo había comunicado todavía que tenía sida. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Porque no fue una entrevista fácil, ¿verdad? No. Mira, no fue fácil por muchas cosas. No fue fácil porque a nosotros la manager europea, porque tiene amanecer de todas partes, las grandes estrellas, él tenía una manager europea y nos mintió, pero nos mintió porque él quería mentir, está clarísimo. Nos mintió y nos dijo que Rod Hudson venía de París porque había estado operado a corazón abierto, porque tenía un problema en el corazón y por lo tanto venía muy delicado, le teníamos que tratar muy bien, a todo el mundo tratamos siempre muy bien con mucho cariño y con mucho amor, por lo tanto a él tampoco, pero bueno, estaba muy bien que la manager nos lo dijera. Yo, como yo nunca iba a buscar a nadie al aeropuerto porque tenía mucho trabajo y había gente que hacía ese trabajo muy bien, mucho mejor que yo, y entonces yo fui y le dije a Ángel, mira, creo que te parece, sí, sí, ve tú, y fui al aeropuerto a buscarlo, nos dejaban entrar en pista, peleamos, porque antes no tenían las, no entraban dentro del aeropuerto, no había, exacto, el finger, entonces bueno, íbamos a pista nosotros y había, viene, baja toda la gente y él es el último y veo a un señor moribundo, alto, delgado, válido como esta pared, válido, con una, con una botella de agua, digo, este es un Hudson, que nos la traen moribundo prácticamente, bueno, entonces él había pedido una King Size en el Hotel Ritz en Barcelona, que es donde llevábamos la mayoría de gente, ¿no? En ese momento el King Size y yo digo, bueno, este señor está tan mal, lo llevamos y yo quiero ver la habitación, llegamos a la habitación y el King Size, que no existía, le pusieron los pies estos bancos que son para, que sirven para dejar la maleta, para la arreglarle, porque él medía metro noventa y tantos, entonces, entonces, él cuando vio aquella habitación casi se me cae, entonces yo le dije, que venga el director y le dije, mire, esto no puede ser, hemos pedido las King Size, yo no, era la producción que él se encargaba de eso, por lo tanto, voy a llamar la producción, que lo arreglen y entonces el director dijo, lo vamos a arreglar enseguida y él dijo, déjeme aquí y cuando lo tengan arreglado ya me cambiaré, estaba destrozado, se quedó en eso, le arreglaron a la King Size, por suerte, pero no había King Size, claro, estábamos en el año 84, ¿y la entrevista por qué fue tan complicada? Entonces, no, entonces la entrevista era en el estudio 54 y en el estudio 54 tuvimos una amenaza de bomba, lo que significó que ese día el programa no pudo estar, no ser en directo como todos, se grabó después de que pasaran muchas horas y en esas horas fue cuando entra Teresa Jimpera con Craig Hill y como estaban ellos como amigos se fueron con Raj Hudson, le mantuvieron hablando todo ese tiempo hasta que llegara el momento en que él entrara en la entrevista, pero el problema era que él vino y se le hizo una entrevista grabada que fue muy complicada porque al principio decía sí y no y ya lo veré y me lo pensaré cuando alguien te dice sí y no ya lo veré y me lo pensaré y no te cuenta ninguna historia, bueno, dices, ¿qué hacemos? es un destrozo, bueno, ves que el programa va a ir muy mal, entonces, ese fue, él vino en el 84 justo un mes antes de que él anunciara en Hollywood en su casa en Los Ángeles que tenía sida y murió justo un año después de haber venido al programa, que coincidencia en la vida, pero en el programa no, no, no lo dijo, no, estaba enfermo porque había estado operado a corazón abierto, que nunca tuvo un problema de corazón, pero... Fíjate, Tere, que tuvisteis la oportunidad de entrevistar a personajes súper importantes, importantísimos, que hoy prácticamente algunos de ellos sería inimaginable que fueran a un programa de televisión, porque ha cambiado tanto este negocio. No lo sé. Yo creo que, por ejemplo, Ángel Casas Show que duró cuatro años, creo que acabó demasiado pronto, punto uno. Creo que en TV3 tuvieron opción de que eso fuera durante muchos años más. En América, Johnny Carson, por ejemplo, duró 25 años. Yo no te digo que a lo mejor tuviera que durar Ángel Casas Show 25 años, pero ¿por qué no? Porque es que se adaptaba el programa a las circunstancias. Y yo creo que lo más importante de Ángel Casas Show es que era indirecto, que todo lo que pasaba era ahí en ese momento y que era muy vivo y el periodismo vivo es lo que funciona. Y yo creo que hoy en día las editoriales, todas, tienen un problema económico, pero no es un problema económico de falta de dinero, es un problema de gente que sepa manejar ese dinero, porque tampoco en Ángel Casas se manejaba unas cantidades inverosibles. ¿Qué hacíamos? Pues Paz Canals y Manolo, su Manolo, mi Manolo, llamábamos Manolo Fernández, eran los que estaban en la cosa del negocio, entonces decían, esta semana nos toca un gran personaje, pues vamos a guardar de tres semanas uno y las otras tres semanas también serán muy buenos, pero no serán tan buenos porque no serán tan caros. Tuviste un bache importante en tu vida, sobre todo a nivel económico, que te abriste en canal, en televisión para que lo supiera todo el mundo. Sí. Estabas, se puede decir que un poco desesperada, ¿no? Porque llamabas a muchas puertas y esas puertas no se abrían, ¿no? Bueno, eso pasa en esta profesión y cuando lo aprendes es muy duro y cuando tienes que pagar la luz del gas de electricidad eres la mujer independiente porque lo has sido desde que te lo has creído te lo has creído y lo has conseguido y era muy difícil en mi generación ser una mujer independiente, ser una persona independiente, entonces es muy, yo nunca gasté más de la cuenta, nunca me compré joyas, nunca me compré vestidos estupendos, siempre me los prestaron, las joyas me las prestaban, todo era prestado, todo lo devolvía yo y lo que no devolvía era porque me lo regalaban, no, no, esto lo has llevado tú y que te queda muy bien te lo regalamos, gracias, punto, no te compraban a cambio de una, no te compraban como una influencer ahora o un influencer que los compran y que hacen el trabajo, que lo difunden a través de su medio, yo no tengo nada que decir, pero quiero decirte que y yo pasé ese bache y ese bache, mira, te voy a contar la verdad, vamos a ver, ese bache lo conocía Rafa, mi marido y yo y creo dos personas más, era un secreto, porque la lucha, cuando la llevas adelante la tienes que luchar tú y luchábamos Rafa y yo para seguir adelante, ¿no? porque era muy difícil en ese momento seguir adelante, entonces, un día me llamaba una persona de Sálvame, de la redacción y me dice, es que nos hemos enterado porque es de una forma pública de que tú tienes un problema, yo dudo mucho de que Sálvame y lo sigo dudando hoy, no lo pude contestar y lo digo ahora, es una cosa mía, de que esas personas de la redacción tuvieran acceso o tuvieran, yo no era tan importante como para que ahí fueran a ver un cartelón que dijeran que yo tenía un problema, un problema de un desahucio, así de claro, yo no creo que eso fuera así, yo creo que alguien que sabía que no eran cuatro, no era Rafa, yo, una persona, una, esa una persona que tenía muchos amigos en Sálvame, llamó y dijo, pero no lo hizo mal, lo hizo pensando que yo era la forma de que saliera de ese bucle para tener, creo, pero esa persona, antes de decir una cosa de este tipo, me tenía que haber consultado, que nunca lo hizo y creo que sé quién es, nunca he hablado de ese tema, no lo voy a hacer, lo hago ahora, pero no voy a decir la persona porque no me hace falta, no me hace falta y no quiero dar publicidad a nadie, aunque sea mala, entonces, claro, me dijeron que lo sabían y que tenía dos opciones, o que ellos dieran la noticia o que yo fuera a hablar de esa noticia, lo hablamos con Rafa y yo dije, ellos pueden, en ese programa, no por nada, pero pueden dar la noticia de cualquier manera, si voy yo, creo, y ahí me equivoqué, ahí nos equivocamos, con Rafa y yo, yo me equivoqué básicamente, ir a hablar de un tema en un programa donde no están capacitados para escuchar un tema serio, yo dije, voy a concienciar a otra gente que le puede pasar lo mismo que me está pasando a mí y que está en esta profesión y yo no voy a ir a ese programa para salvar mi vida profesional, voy a ir a concienciar y me equivoqué de programa, sálvame no era un programa serio, era un programa de jijijaja y cuanto más también sabías dónde ibas, ¿no? Sí, pero me equivoqué, es lo que te estoy diciendo, me equivoqué, fue la gran equivocación de mi vida y además hubo otra cosa, hubo gente que quiso entrar por teléfono para darme un apoyo y no dejaron entrar a ninguna llamada telefónica, las prohibieron todas, más solo las que ellos habían determinado, entró una persona que habló mal de mí cuando solo podía hablar bien de mí y ya te he dicho antes que yo soy muy imperfecta, gracias a Dios, pero esa persona que habló hablando mal de mí se ha convertido en palo de teléfono, todas las personas que a mí no me interesan, que son pocas, se convierten en palo de teléfono, tú cuando vas por la calle y ves un palo de teléfono no hablas con él, ni chocas con él, ni chocas, me explico, se convierte en nada, esa persona no se ha convertido en nada, a pesar de haber ayudado a esa persona y haber dicho siempre cosas muy buenas de su trabajo, en todos los programas en los que he estado, de radio, de televisión, escrito, entrevistas, todo, siempre era una persona que lo que hacía era fantástico y lo dije a otras personas de la misma profesión y un día un amigo mío me dijo oye, Flora de tal, sí, Flora de tal, sigue haciendo eso bien, no es cosa mía ya, es cosa tuya, tú mismo, punto. Bueno, para que no sepamos quién es o no vimos ese momento, ¿quién entró por teléfono hablando mal de ti? ¿Quién era? No te lo voy a decir porque estaría encantada esta persona de hablar de él, claro, que va, aquí no vamos a hacer publicidad, es un palo de teléfono, si no escucha la radio, si te escucha este Potsk, que seguro que lo escuchará, si no él, gente que le rodea, sabrá de quién habló y sabe que es un palo de teléfono. Nunca me ha pedido disculpas. No mereció nada a la pena, ¿no? A pesar de que te lo hagan. si me hubiera pedido disculpas. No, digo tu paso por ese programa. Bueno, aprendí que yo no tenía que ir a... Yo lo hago muy mal en esos programas, probablemente es un tema mío. Yo no soy una showman, yo soy una periodista que tiene noticias o tiene comentarios, pero no hago la croqueta porque la croqueta la hacía cuando era pequeña, cuando me tenían que curar. No hago, no digo, no me paso, no me paso. Entonces, claro, ahí necesitaba mucho ruido y yo soy de... Mucho ruido no, pero de pocas nueces. Nosotros, no me gusta hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Pero nosotros que somos tus amigos, me consta que muchos lo pasamos muy mal. Sí, es que lo sé. Mucha gente quiso entrar, me lo contó la gente. Oye, hemos querido y no había manera, estaba comunicando siempre. No es que estuviera comunicando, es que lo tenían colgado, descolgado, vamos. No dejaron que entrara, más que la gente que ellos querían que entrara. Uno para bien y otro para mal. Mira qué bien, qué bonito. Bueno, no, está bien. Yo no les tengo ningún rencor, ellos han hecho su programa, han estado años char, detrás char, y ellos dicen que han hecho una cosa que se llama periodista, periodismo diferente, yo no lo veo así. El periodismo es periodismo y tiene unas reglas. Yo quizás soy muy antigua y me tengo que actualizar a lo mejor. ¿Tienes amigos dentro de la prensa del corazón? Sí, claro. Es que ya no hay, ya no hay. Es que ahora los amigos de la prensa del corazón están los pobres trabajando a un precio de pena, de pena. Y sí, sí, somos mis amigos, claro que sí que tengo amigos, más amigos que amigas. Mira, mira, porque algunos ya lo han dejado, algunos ya no están, otros murieron, otros se fueron a hacer otro trabajo en agencias de publicidad o en agencias de comunicación. Yo tengo muy buena relación con la gente porque soy muy generosa. Me consta. Mucha. No, no me importa. Yo si puedo hacer algo lo hago y no pasa nada y no cobro nada a cambio. No porque he hecho algo voy a ir detrás de esa persona para que me haga otras cosas que a mí me interesan. No, no. Si yo tengo un problema y esa persona me lo puede resolver como le tengo confianza lo digo. O es un comentario que hago pero no, 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 no soy negativa y además tengo una facilidad increíble para olvidar las cosas malas. Muy malas. Cosas malas malas para qué es como lo del médico para qué llorar si las cosas malas te traen mal rollo, ¿no? Exacto. Para qué acordarte de las cosas malas si tienes un mal momento. Pues no, la vida es corta, ¿eh? Bueno, yo quiero que sea mucho más larga pero corta porque pasa muy rápido todo. ¿y cómo cómo te gustaría que te recordaran? Oh, pero esto es como matarme en estos momentos pero ¿qué dices? A mí no, no, yo soy una persona normal y corriente pero soy normal pero este poscaya es el último que me vas a hacer en tu vida tú también. No, 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 pero siempre dices yo mi profesión que hay una diferencia de edad pero edad está fantástica también. O sea, yo trabajo todavía. No, pero a mí si me preguntas Iván, ¿cómo te gustaría que te recordaran a mí como una buena persona, un buen profesional, amigo de mis amigos, etcétera, etcétera? No es una pregunta para cerrar algo, ¿no? Ni mucho menos, Tere, sino simplemente que ¿cómo te gustaría que te recordaran? No, no, que no me van a recordar. ¿Por qué no? ¿Y por qué me van a recordar? Hay tanta gente que ha hecho cosas tan increíbles, tan preciosas. Yo he hecho de periodista, punto. No, nada más que es que hay muchos periodistas que han hecho de periodistas y van a ser recordados por ser periodistas. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pues a mí es lo mismo. Yo no creo que nadie, hombre, Rafa me recordará mucho, claro, de mi marido y me quiere y nos queremos, vaya. Y tus amigos, ¿no? Bueno, y tú eras amigo mío y te vas a acordar de mí y tu marido, claro, la ley, ¿cómo no? Claro, mucha gente, pero si la gente, mi familia se acordará de mí, pero porque soy Tere, bueno, yo me llamo Tere, Tere, María María, cuatro veces, perdona, ¿eh? De todos los santos. No, 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 sin santos. Bueno, solo faltaría un buen puesto de todos los santos ya. Teresa, María Teresa Berenguera Salsina. O Maite. O Maite. O Tere, o Teresa María, María Teresa, Teresa María, Tere Mari. Muchas gracias por ser tan generosa conmigo siempre, porque lo eres desde que nos hemos conocido, ya hace unos cuantos años, en la Barceloneta, cenando un día ahí en Calpapi. ¿Te acuerdas tú? Me acuerdo perfectamente de ese día, cenando los tres, Rafa, tú y yo. Y lo divertido que siempre hemos sido, ¿no? Sí, mucho. Es que nos reímos mucho. Mucho. Hay que reírse. Y luego me acuerdo también de otra cena en tu casa, también muy divertida, que estaba Pilar, estaba Rafa, estabas tú también. Bueno, y una noche fuimos a un restaurante, que era horroroso, porque era el 7 de enero, que es el día de mi cumpleaños, que no hay nadie que quiera celebrar. Vosotros lo quisisteis celebrar, y el restaurante estaba a oscuras. Sí, sí, me acuerdo. Vosotros era una mesa. Tú, Pilar, y yo, ¿verdad que éramos los tres? Sí, sí. Hoy, 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 hoy. Es que es un desastre. Querer celebrar el 7 de enero, que es el día de mi cumpleaños, mi cumpleaños. No lo he celebrado nunca más. Siempre lo celebro mucho más tarde, hoy ya no lo celebro. O celebrarlo cada día. Al final hay que celebrar la vida. Sí, yo todo. Gracias. A ti. Beso. Empoderadas, un podcast de Iván Lozano. Escúchalo en Spotify y en las principales plataformas de podcasting.